Y yo que había pensado que esa barra no entraría, aquí me tienes de nuevo mamacita. Cuando uno quiere de veras y lo deja la mujer, por despecho habla el granel de aquella que tanto quiso. Tal vez porque uno le hizo que se fuera y lo dejara, y por no voltear la cara, por orgullo y por hombría, se me fue la mujer mía porque a mí me dio la gana. Cuando uno quiere de veras y lo deja la mujer, por despecho habla el granel de aquella que tanto quiso. Tal vez porque uno le hizo que se fuera y lo dejara, y por no voltear la cara, por orgullo y por hombría, se me fue la mujer mía porque a mí me dio la gana. A pesar de lo que hice, yo no la puedo olvidar, de nuevo volví a tomar, y a la barra yo volví. Bueno que me pase a mí, hoy estoy solo y sin ella, si por malo la perdí.